Pero mira como beben las escenas ríos Mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver al Dios nacido Fíjense está pinando En precortina y cortina Los ángulos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Las peces en el río por ver al Dios nacido Gracias por todo y por ver a Dios nacido